El tema que hoy se va a desarrollar es el de cobertura de tendencias y políticas. Estará a cargo del doctor Imanol Ordórica, investigador de este instituto. Y bueno, antes de darle la palabra, quisiera saludar a las sedes que nos acompañan a distancia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, y por webcast nos acompaña la institución educativa Absalón Torres Camacho, en Florida, Valle del Cauca, en Colombia. Entonces, sin más, le cedo la palabra al doctor Imanol Ordórica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos los colegas en las sedes foráneas, en la sede del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenas tardes a todas. Lo que habíamos comentado era, bueno, está claro en el programa del curso, en la segunda sesión del módulo 1, que íbamos a ver el tema de la cobertura como una de las dimensiones de la inclusión o la exclusión social en la educación superior, porque realmente tratar de abarcar más de una dimensión haría que las tuviéramos que tocar de una manera muy superficial y pensamos que vale más la pena enfocarse en una y con ello marcar incluso formas de aproximación metodológica, etc. Pero también comentamos en que era importante ubicar el tema de la cobertura y el acceso a la educación superior en México en el terreno de las políticas públicas que han dominado los últimos 20 años de la educación superior en el país, que es esencialmente lo que se ha hecho o lo que se ha planteado las autoridades educativas mexicanas hacer hacia la educación superior en México. Entonces, bueno, no cabe duda que durante muchos años se planteó el tema de la cobertura, el incremento de la cobertura, el crecimiento de las matrículas en la educación superior como uno de los temas centrales de la política educativa. Pero este tema, el tema del incremento de la cobertura, se ubicó en el contexto de políticas muy diferentes a aquellas que también se ocuparon del incremento de la cobertura, por ejemplo, en los años 70 y hasta mediados, quizás hasta el año 82 esencialmente. Mientras que el post-68 planteó para el gobierno mexicano, fundamentalmente el sexenio de Luis Echeverría, la noción de que había un enorme problema político en México que definía en esencia las políticas de educación superior como una de las partes de un intento de recuperación de las clases medias urbanas con las que había habido una ruptura a partir del movimiento estudiantil, de sectores intelectuales y clases medias urbanas que habían sido base social del movimiento, movilizada en las calles o no, había sido esencialmente el segmento de la población que había sido más afín a las demandas de los estudiantes, más crítico de la acción gubernamental y de la represión. Entonces, Echeverría se plantea un proyecto de incremento de la matrícula de educación superior pública y de, por supuesto, esto quiere decir un incremento de la cobertura del grupo de edad a partir de la creación de algunas instituciones nuevas de educación superior y de la presión enorme de los gobiernos, en particular del gobierno federal, para que las instituciones existentes, como el caso de la UNAM, aumentaran la matrícula. El tema de la matrícula ha sido uno de los grandes temas de definición en la disputa por las universidades. Ya en 1962, Chávez sale en 1966, aproximadamente en 1960, en su primera toma de posesión, el rector Chávez plantea que hay un grave problema en la universidad, una marea de jóvenes estudiantes que amenazan con ahogarlo todo, con destruirlo todo. O sea, esa era la manera en la que un grupo particular de universitarios que se encontraban al frente de las instituciones, de la institución de educación superior más importante del país, incluso en centralidad mucho más importante que ahora, veía el tema de los estudiantes. Había otras corrientes dentro de los grupos dominantes de la universidad que la veían de manera diferente. Chávez plantea el tema y plantea por primera vez el asunto del examen de selección para entrar a la universidad. Examen que se aplicó, se había aplicado antes una vez con Nabor Carrillo, se aplicó de manera como que poco decidida y ya hacia el final del periodo de Chávez, antes de que un movimiento con rasgos muy peculiares que trascendería a esta clase, explicar, lo saca de la rectoría. Entre otras cosas, en un contubernio con el gobierno federal, que está molesto porque Chávez no se hace eco de la necesidad de ampliar la matrícula universitaria al ritmo que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz exigía. Entonces, el tema del ingreso y la demanda de estudiantes a las universidades siempre se planteó en una postura dicotómica, opuesta incluso, como una enorme tensión de las instituciones de educación superior públicas, en donde se decía que si había masificación, necesariamente tendría que haber una pérdida de la calidad. Y esa dicotomía o esa postura polarizada subsiste hasta nuestros días y de alguna manera ha sido marginada, pero no eliminada, por la enorme demanda estudiantil que hay del nivel licenciatura que el gobierno no está en condiciones de absorber de manera adecuada en el momento actual. Todos ustedes saben que cada vez que hay ingreso, el primer ingreso a las universidades y de manera creciente, hay problemas, hay demanda de acceso, etc. Entonces, viene el movimiento de 68, viene la política de Echeverría de expansión, las instituciones, ahora veremos las gráficas, crecen de manera significativa en su matrícula y crecen en número. Pero con el advenimiento de las políticas de ajuste estructural y ya más en lo que podía decirse el modelo neoliberal de mediados de los años 80 para acá, empieza a entrar en juego la lógica de que la expansión de la educación superior tiene que darse no a partir de la oferta de lugares en instituciones públicas financiadas por el Estado a nivel federal o por los estados en el ámbito de cada una de las entidades federativas de la República, sino que es necesario hacer que intervenga el mercado, es decir, las instituciones de carácter privado, para cubrir buena parte de la demanda educativa de educación superior. Y entonces, el incremento de la cobertura a la demanda de acceso a las universidades y a la educación superior en su conjunto, empieza a adquirir facetas muy características que se prolongan hasta nuestros días. Una de ellas es la dinámica de desconcentración territorial. O sea, si la universidad había venido creciendo en número, en el número de estudiantes que albergaba, y en particular las dos grandes instituciones federales que se ubicaban en el Distrito Federal, el Politécnico Nacional y la UNAM, concentraban casi un 50% de la matrícula, lo que se plantea es desconcentrar y transferir a las entidades federativas parte de la absorción de la matrícula, y con ello se va bajando la proporción de cobertura de la Universidad Nacional y del Poli, la centralidad de estas instituciones, para transferirse a las instituciones de carácter estatal, de naturaleza estatal. Existían varias, pero se expandieron, como digo, al final del periodo de Echeverría. Se plantea, además, que, como decíamos la clase anterior, las tasas de retorno a la educación superior eran tan altas, que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, de la OCDE, incluso de la UNESCO, había que priorizar la inversión en educación en el ámbito de la educación básica, la inversión pública en educación básica, y no en educación superior, y hacer que los costos de la educación superior fueran absorbidos por los estudiantes y sus familias, dado que, después de que estudiaran una carrera y obtuvieran el título, iban a poder recuperar esa inversión que las familias habían hecho. Entonces, esa es otra forma de crecimiento, lo que da lugar a una notable expansión del segmento de educación privada en el país. Hasta nuestros días, ahora vamos a ver las gráficas. Si quieren, me voy a detener aquí un momento, voy a pasar a mostrar cómo ha sido el crecimiento de la educación superior en México. Espero que se alcance a ver bien. Estamos hablando de poco más de 270 mil estudiantes en el ciclo escolar 70-71, es decir, estamos hablando de 40 años, básicamente, hasta un… se multiplica básicamente por 10, hasta alcanzar un total de 2.700.000 estudiantes, un poco más que eso, en el ciclo escolar 2010-2011. Esta es la tasa de crecimiento de la matrícula en técnico superior universitario, licenciatura y educación normal. No incluye posgrado estos números que estamos presentando aquí, ¿no? Entonces, digamos que la etapa de crecimiento, a partir esencialmente de educación pública, va de 70-71 hasta 80-81. Es una década, esencialmente. Y bueno, el periodo anterior, por supuesto, que era fundamentalmente instituciones públicas, pero esencialmente la Universidad Nacional y el Poli. Entonces, el crecimiento de esta cobertura, de estos niveles de incorporación de estudiantes, no necesariamente quiere decir que la incorporación de educación privada haya sido la mejor opción. Este, fue la única opción, ¿no? Y no es solo la expansión de educación privada, vamos a ver otros rasgos que va a ir teniendo la cobertura de la educación superior en México. Bueno, ¿cómo estaba esa diversificación de la que hablábamos? Las instituciones de carácter federal, que las autónomas, por ejemplo, sí, muchas gracias. Sí, gracias. Las instituciones autónomas que cubrían, estas son las nacionales y las autónomas de los estados, que cubrían este porcentaje de la demanda, aquí lo ven, en 70-71, se incrementan, sigue siendo el mayor nivel de cobertura. Pero vean el crecimiento de las instituciones federales, aquí estamos hablando estrictamente de Poli-UNAM, este, después se incorporaría a la UAM y entra en las federales, probablemente el Colegio de México, con una proporción muy pequeña, de la matrícula y la Universidad de la Fuerza Aérea, del Ejército y la Fuerza Aérea, también muy pequeña, ¿no? Este, y, vean cómo estaba, duplicaba prácticamente en 70-71, las federales a la educación superior privada, y vean el comportamiento, cómo a partir de los años 80, empieza la privada a jugar un papel cada vez más preponderante en la cobertura de la educación superior. Entonces, en esta distinción público-privada, podemos ver que toda la etapa del llamado neoliberalismo, que podríamos, más o menos arbitrariamente, ubicar, pero con cierto realismo, entre 79 y 82, ¿no? Este, empieza a manifestarse de una manera muy, muy clara, ¿no? Tenemos las universidades estatales, que van quedando rezagadas, frente al crecimiento, perdón, esta es la amarilla, van quedando rezagadas, frente al crecimiento de la educación privada, y baja respecto a la federal, y luego se empareja, esencialmente, con la expansión de institutos tecnológicos, y universidades politécnicas, etcétera. Entonces, bueno, esta es una forma de clasificación, de distribución, por el tipo de subsistema, al que pertenece la cobertura de educación superior. Tenemos desglosados, de alguna manera, los perfiles de crecimiento, ¿no? No cabe duda que el crecimiento más grande se está dando aquí y aquí. El autónomo, en este caso, no se refiere a las universidades federales, las tenemos distinguidas en esta gráfica. Aquí tenemos de nuevo una expresión de la distribución de la matrícula por tipo de control. Las públicas autónomas, en 1980, constituían 57.1. Las públicas no autónomas, aquí entraría, por ejemplo, el poli, en este tipo de clasificación, 29.8. Y las particulares, 13.1. Y vean el enorme contraste existente con 2012, en donde las particulares han crecido a ser prácticamente una tercera parte de la cobertura nacional. las públicas no autónomas, básicamente otra tercera parte y poco más de una tercera parte, las públicas autónomas, las públicas de los estados, y en este caso sí incluiría la metropolitana y la UNAM. Y en lo que nos referíamos a la desconcentración territorial, aquí se ve clarísimo como hay un momento, en 1950, es básicamente el Distrito Federal quien imparte educación superior, es en el Distrito Federal donde se imparte educación superior, porque no son instituciones que sostenga el gobierno del Distrito Federal, pero esto empieza a bajar rápidamente en los años 60 y en 70 se da el equilibrio entre los dos tipos de educación, la que se da en los estados y la que se da en el centro del país, en el Distrito Federal, en la capital, y se invierte completamente la curva y vean la proporción que se va a alcanzar en donde la desconcentración a los estados tiene un efecto verdaderamente notable. Entonces, voy a regresar a la primera gráfica. Hemos visto más o menos los tres primeras rasgos de política de modernización de la educación superior que han estado marcando el camino de la expansión de la matrícula educativa o de la cobertura y la inclusión. En este mismo periodo se establecen varias políticas que van entrando como modas en los años 70 la idea de planeación estratégica de la educación se vuelve como el mantra, el lema fundamental, la filosofía profunda de lo educativo y esto decae hacia fines de los 70 principios de los años 80 para ser sustituido por una lógica en la cual la dinámica económica el análisis costo-beneficio empieza a imponerse sobre la noción de planeación. No quiere decir que desaparece completamente la idea de planeación pero deja de ser este esquema de políticas públicas de que es necesario hacer escenarios a futuro para construir y planear la expansión del sistema educativo. Lo que se plantea básicamente desde principios de los años 80 es que la privatización y el mercado van a ir regulando el comportamiento del sistema y lo único que tiene que hacer el Estado es intervenir en aquellos ámbitos del sistema de educación superior pública en las cuales no vaya a haber una complementación digamos o una presencia de las instituciones privadas que vayan emergiendo creciendo y expandiéndose en la dinámica que marcan los mercados y la competencia. Entonces ahí la planeación entra en un segundo término y hoy se entiende por planeación se sigue sigue habiendo estructuras de planeación en las instituciones pero básicamente para responder a algo que vamos a ver un poquito más adelante el financiamiento competitivo y para aplicar políticas de seguimiento presupuestal presupuesto con base en resultados que es ahora la última moda o presupuesto por programas se llamó también durante una época en los años 80 son dos imágenes distintas pero la idea es hacer el seguimiento de a dónde va el gasto en las instituciones de educación superior bueno entonces la planeación se ubica más en ese terreno de ver qué objetivos te planteaste y cuánto gastaste que ver cuáles son los escenarios del país y la dinámica poblacional etcétera y planear a partir de esos escenarios cómo desarrollar a la educación superior acompaña este viraje de la planeación estratégica a lo que podíamos llamar más el seguimiento del ejercicio del gasto toda una política que se centra y esto dura hasta nuestros días y se convirtió en sustitución de la planeación como gran herramienta de la transformación educativa es sustituida por la noción de evaluación digamos de 1985 a la fecha la palabra y el concepto de evaluación se va convirtiendo en el centro del debate y bueno ustedes pueden ver que en la actualidad sigue siendo el centro del debate evaluación el que la evaluación haya emergido como el tema central en la educación no quiere decir que antes no hubiera habido evaluación lo que plantea es que de repente la evaluación se convierte en la gran palanca la gran herramienta la gran conductora de todas las políticas educativas entonces por ejemplo para decidir el otorgamiento de recursos a las instituciones evaluación institucional para decidir el pago de los profesores evaluación individualizada y sustitución del salario base por sistemas de pagos por méritos estímulos en cada institución o sistema nacional de investigadores todo esto emerge entre 1984 y 85 para la evaluación para el sostenimiento incluso la apertura o cierre y financiamiento de programas específicos de carreras de proyectos de investigación en el caso particular de la docencia la acreditación y la certificación también de instituciones se gesta todo esto que se llamó por un lado los CIES los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior y por el otro lado COPAES el consejo de acreditadoras privadas de la educación superior entonces coexisten en paralelo hasta la fecha y las instituciones empiezan a presentarse ante el público compitiendo por los estudiantes sobre todo en el ámbito privado a partir de la lógica de decir tenemos como dice el TEC de Monterrey vean algunos de sus anuncios 100% de nuestros programas educativos están acreditados y certificados y a toda esta política la acompaña la noción de rendición de cuentas esta demanda que se presenta casi en todos los ámbitos de la sociedad como una digamos una especie de demanda social asumida realmente con mucha fuerza por las sociedades en distintos casi todo el orbe pero que viene de la lógica del consumo esencialmente de que uno tiene derecho a saber qué es el servicio que se le ofrece y en el caso de aquellas instituciones que hacen uso de recursos públicos qué es lo que hacen las instituciones con los recursos que se le otorgan y que son de origen público es decir que vienen de las aportaciones fiscales que hace la ciudadanía y entonces se pone mucho énfasis en la rendición de cuentas en los informes financieros las auditorías externas a las instituciones la auditoría superior de la federación por ejemplo hoy audita no sólo los informes contables de las instituciones incluso de las instituciones autónomas sino que audita también el avance de las metas propuestas en comparación con el plan nacional de desarrollo entonces se dice a ver vamos a tomar cinco o seis entidades académicas de la UNAM este es un hecho constatable si entran ustedes a la página de la auditoría superior de la federación podrán ver las auditorías que ha hecho a nuestra casa de estudios y a otras del país y dice el instituto de investigaciones económicas fue uno de los primeros auditados qué tanto aporta en términos de incremento de la investigación sobre temas relevantes de la realidad nacional y entonces dice bueno pues el instituto de investigaciones económicas ha incrementado su producción de libros y de artículos y por lo tanto puede decirse que haciendo una auditoría de su producción académica que está funcionando de acuerdo a lo que uno esperaría o sea lo que quiero enfatizar es que se auditan no sólo los dineros sino que se auditan las actividades esto pone en un tema en una condición muy particular el tema de la autonomía porque se supone que una de las características de la autonomía es que las instituciones de educación superior que son autónomas por ley y según lo que define el artículo tercero constitucional en la fracción séptima no tienen que rendir cuentas al exterior sobre lo que están realizando sino que tienen el derecho a realizar el gasto distribuir el presupuesto gestionar recursos etcétera de manera completamente autónoma algunas instituciones como la UNAM resuelven el dilema por la vía de decir nosotros de manera voluntaria antes de que nadie nos lo pida vamos a entregar una vez al año el reporte contable de la universidad a la auditoría superior de la federación esto lo empezó a hacer el rector Juan Ramón de la Fuente y hicieron como todo lo que hacía Juan Ramón de la Fuente él y como se llamaba el que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón hacían montajes propagandísticos iba a la televisión por supuesto llegan con un camión a la Cámara de Diputados donde está la Auditoría Superior de la Federación y entregan el contenido del camión que son legajos y legajos y legajos de comprobantes del gasto universitario en pleno uso de su autonomía la UNAM decide antes de que se lo pida nadie ir a entregar eso y así se evita de una manera yo creo que políticamente inteligente evadir el conflicto de que de repente la auditoría dijera a ver nosotros exigimos a la UNAM que nos venga a rendir cuentas entonces queda como una decisión autónoma de los universitarios ir a rendirlas pero este se convierte esta línea evaluación no se ve verdad ni para qué me volteo evaluación acreditación certificación y rendición de cuentas sigue siendo un tema medular de las políticas públicas en educación superior financiamiento diversificado y competitivo o sea depende de la evaluación y depende de los proyectos estatales a qué instituciones le vamos a dar recursos en qué cantidad pero además se instaura una política de romper la lógica del financiamiento asignada inercialmente al número de estudiantes que tenían las instituciones incluso hay casos muy sonados y muy conocidos de universidades como la Universidad de Guadalajara que declaraban tener 200 mil estudiantes si no tenían 200 mil estudiantes inflaban las cifras porque había una dinámica de decir bueno en función del número de estudiantes con una especie de gasto por estudiante o un rango de gasto por estudiante se reparte el presupuesto a las instituciones de educación superior esto se rompe pero sobre todo sigue prevaleciendo una inercia las instituciones que más dinero han tenido siguen teniendo más dinero pero se establece el presupuesto competitivo y es la lógica de decir en función de proyectos específicos y de procesos de evaluación particulares vamos a entregar lo que se llaman presupuestos extraordinarios o fondos extraordinarios a las instituciones de educación superior primero generan una enorme cantidad de fondos y luego los concentran básicamente en dos podríamos decir hoy en día subsisten dos principalmente está el PROMEP que tiene que ver con el mejoramiento de la planta académica de las universidades se asignan fondos extraordinarios en función de los procesos de obtención de grados de publicaciones de estructuración de grupos de investigación etcétera etcétera y por el otro lado los llamados PIFIS que es programas integrales de financiamiento institucional una cosa así de fortalecimiento institucional y entonces las universidades presentan a la SEP un programa institucional un programa de fortalecimiento institucional vamos a desarrollar estas y estas otras actividades la SEP acepta o no y otorga no necesariamente los recursos que pidió la universidad cualquiera se generan dentro de las universidades enormes departamentos para construir los PIFIS y solicitar los recursos y estos recursos para algunas universidades son importantísimos y otras universidades como la UNAM no tienen derecho al acceso a recursos de fondos extraordinarios entonces esta política se plantea que hacer evaluaciones de desempeño y asociar los recursos otorgados a las universidades al desempeño que va a ser evaluado yo presento un proyecto PIFI el año que viene lo van a evaluar si cumplí con mis objetivos es probable que este el nuevo proyecto PIFI que presente me lo vayan a financiar de nuevo se introduce en varios ámbitos del sistema educativo la idea del enfoque por competencias que es toda una un esquema curricular que parte de la idea no de las disciplinas y los saberes sino de qué es aquello que se supone aquellas cosas en las que se supone que un egresado de cualquier nivel educativo tiene que ser competente es decir poseer esas competencias de comunicación escrita verbal de matemáticas en fin esto ha entrado en la reforma de la educación básica la RIEV en la reforma de la educación media superior la RIEMS y se ha ido metiendo al ámbito universitario en las transformaciones curriculares en un buen número de instituciones sobre todo en aquellas instituciones públicas que en el ámbito de la diversificación se convirtieron el único subsistema en expansión en el sector público en los últimos 20 años en México que es el sector tecnológico institutos tecnológicos universidades politécnicas institutos politécnicos algunos con carreras de dos años otros con dos y cuatro otras solamente de cuatro pero con una orientación hacia el empleo y la digamos las salidas técnicas y tecnológicas y que han hecho de este como diría Roberto un país de México un país de ingenieros que está formando una enorme cantidad de ingenieros que fue una apuesta muy grande pensando que la formación de ingenieros por sí sola podría provocar un despegue tecnológico y en la no sólo en la adopción de tecnologías y en su transformación sino en el desarrollo de nuevas tecnologías en México que ha pasado que ese segmento de la educación superior no es tan atractivo para estudiantes que siguen viendo en la educación universitaria de tipo profesional o disciplinario la educación a la que aspiran entonces por eso los rechazados digamos o los excluidos de los procesos de selección en las universidades públicas necesariamente tienen que optar a veces por estos institutos algunos han sido más o menos exitosos como el de Nesa y algunos otros a nivel nacional pero la gran mayoría de ellos están operando con una subocupación bastante notable como decíamos un enorme se incentivó como diría Roberto a la educación superior privada uno a través de la contención de la oferta lo hablábamos la otra vez o sea fuera de la universidad autónoma de la ciudad de México que no la hizo el gobierno federal por supuesto digamos que es un proyecto que nació a contrapelo de las políticas públicas de educación superior no se había creado o no se ha creado una universidad propiamente dicha universidad pública en el país en los últimos 30 o más años algunos dicen que desde la creación de la universidad autónoma metropolitana no sé si esto es absolutamente certero pero es cierto que no hubo ningún esfuerzo para crear lugares en universidades de carácter profesional o disciplinario el desarrollo de la educación superior a distancia que hoy se contabiliza como parte de la inclusión y de la absorción de la demanda en proporciones cada vez más altas y digamos todo esto en el contexto de una serie de lineamientos de política internacional que van marcando el énfasis de la educación tecnológica la contención del gasto público en educación superior la idea de impulsar el currículum por competencias etcétera que tienen su contraparte mexicana por supuesto en concordancia con lineamientos internacionales pero no necesariamente en un modelo exacto que es igual en todos lados aunque si hay unas similitudes que uno dice resultan sorprendentes dadas las enormes diferencias que existen entre regiones y entre países entonces volvamos al análisis de la cobertura una vez que hemos analizado este conjunto de políticas en las cuales se vino desarrollando habíamos visto los perfiles de crecimiento básicamente y la redistribución por tipo de control este es el producto del recuadro 2012 abajo a la derecha es el producto de 20 años o 25 años de políticas sistemáticas de contención de la oferta pública de apuesta a la educación tecnológica y de desregulación y apertura para la expansión del sector privado vimos vimos también la desconcentración de la matrícula y vamos a ver cómo avanza no en números absolutos sino en tasas de absorción del grupo de edad lo que se llama tasa bruta de cobertura de la educación superior de 1970 a 2012 este es un indicador muy importante para ver qué tanto se está avanzando se está avanzando en hacer del espacio de la educación superior un espacio incluyente el grupo de edad de educación superior se considera de 19 a 24 años por qué exactamente parece una convención internacional que podría ser cuestionable pero básicamente es lo que se utiliza en todo el mundo de repente cuando uno ve los rangos de edad que analiza la CEP dice la primaria de 6 a 12 de repente salta en un año la secundaria es de 13 a 15 o sea 13, 14, 15 ya no se sabe bien qué pasa entre los 12 y los 13 como si uno dejara de ir a la escuela y luego la preparatoria de 15 a 18 la universidad de 19 a 23 o a 24 a veces entonces esta es la población del grupo de edad en la tercera columna y la matrícula en el año correspondiente y vemos que efectivamente hay un incremento de la cobertura bastante significativo del año 70 en donde es menor al 7% al año 2012 en donde no llega al 30% hay por supuesto alrededor de esta cifra de tasa bruta de cobertura de la educación superior hay el enorme debate nacional uno porque Inegi y este Conapo y la CEP juegan con las cifras de población o sea de qué tamaño es la población nacional ustedes han visto todo el debate de los ajustes al censo de 2010 en donde los demógrafos de repente dicen no si hay 9 millones menos o sea 9 millones estamos hablando de cerca del 10% de la población nacional que estaban que no habían sido contabilizados o que habían sido contabilizados los demás ajustan hacen un ajuste cuando se trata de analizar el grupo de edad de 19 a 23 19 a 24 depende de cómo se considere entonces hay más debates todavía hace pocos días hace pocos digamos pocas semanas el nuevo subsecretario de educación superior Fernando Serrano Migallón que era director de la facultad de derecho de la UNAM es un ilustre catador de vinos y cortador de jamón idem o sea igual que su apellido que ahora le dieron el control de la educación superior del país no no está muy claro por qué se hace una crítica al gobierno foxista al gobierno calderonista por maquillar las cifras de cobertura de la educación superior en México para alcanzar se supone que quería alcanzar Felipe Calderón el 35% de cobertura del grupo de edad Tuirán que era el subsecretario de educación superior en el gobierno de Calderón ahora es el subsecretario de educación media superior en el gobierno de Peña Nieto entonces Serrano critica al gobierno de Calderón y sus cifras que eran las cifras de Tuirán que es un demógrafo del colegio de México sabe mucha demografía pero está metido en un debate muy de fondo de los datos que se utilizaron y si es real o no es real la cobertura que ellos dicen alcanzaron el 35% incluyéndole todo técnico superior universitario licenciatura posgrado educación a distancia y con unas cifras de grupos de edad que hoy están puestas en cuestión por completo y lo que estamos reportando o lo que nosotros hemos identificado es que la tasa bruta de cobertura es de menos del 30% o sea hasta 5 puntos porcentuales de lo que se había propuesto el gobierno calderonista ahora este debate por ejemplo en las campañas presidenciales la Núñez sale diciendo primero 50 que el reto en el sexenio que venía era alcanzar 50 luego dice 60% de cobertura al grupo de edad ¿no? y la Peña Nieto va a la Núñez y dice no este 60% no ni 50% ¿no? 40% del grupo de edad pero cuando empiezan a ver las cifras reales de repente hace un ajuste ¿no? y lo que había dicho en campaña lo reducen a 35% porque en realidad este resulta que la cifra de estudiantes potenciales es mayor de lo esperado y se dan cuenta que no van a poder alcanzar las metas planteadas ¿no? entonces hay todo un rejuego ¿qué quiere decir la B de bruta en la tasa de cobertura? bueno la B de bruta quiere decir que en la matrícula se toma en cuenta estudiantes que no están en el grupo de edad por cualquier razón porque llegaron más tarde a la educación superior porque han repetido porque interrumpieron sus estudios por lo que ustedes quieran estudiantes que son de más de 23 años ¿no? entonces la tasa neta sería contar dentro de la matrícula aquellos estudiantes que están estrictamente en el grupo de 19 a 23 y compararlos con el grupo de edad de 19 a 23 y los otros contabilizarlos de otra manera ¿no? porque por ejemplo un sistema educativo que tiene muy poca eficiencia terminal y en donde los estudiantes se fueran quedando ¿no? aparentemente crece en realidad engorda pero no es que esté creciendo el número es más grande parece que hay una tasa de cobertura más amplia pero no es verdad que los jóvenes de 19 a 23 años estén entrando en los números esperados a la educación superior y no están entrando a la educación superior apunto esto y lo vamos a recoger más tarde no sólo porque no existen opciones suficientes sino porque hoy para cumplir las metas digamos la meta del 40% tenemos un doble problema la incapacidad del sistema para absorber a 40% de 10 millones o sea estamos hablando de 4 millones de jóvenes en la educación superior ¿no? este y el problema para tener una demanda de ese tamaño porque la educación media superior no está produciendo un 40% de demanda en el grupo de edad correspondiente no terminan no llegan siquiera a la educación media superior y entonces hay problemas en los dos lados de la caja negra digamos de la educación superior aquí podemos ver la tasa de cobertura bruta por estado ¿no? como ustedes podrían esperar es mucho más grande en el distrito federal notablemente más grande que en el resto de la república pero en donde hay 71% creció del año 2000 del ciclo 2001 a 2011 2012 en 27% de 43% a 71% hasta abajo está Quintana Roo con una cobertura que creció del 10% al 18% del grupo de edad ¿sí? como cabría esperar los estados del sur este del país ¿no? del sur básicamente del sur del país están en la parte más baja de la tabla ¿no? Michoacán este estos son los últimos Michoacán Tlaxcala Jalisco Estado de México Guerrero Chiapas Oaxaca Quintana Roo ¿no? Hasta arriba está el Distrito Federal Sinaloa Sonora Nuevo León Colima y Nayarit ¿no? Entonces esta es la distribución ¿qué queremos enfatizar aquí? Que generalmente se habla de la cobertura de educación superior de cualquier nivel educativo y no se reconoce la enorme heterogeneidad que existe en 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 el país ¿no? O sea en bachillerato por ejemplo si uno toma las cifras de grupo de edad y el número de estudiantes de bachillerato que hay en el Distrito Federal hay más del 100% de cobertura ¿no? Esto en parte es porque estamos calculando tasa bruta y en parte es porque viene a estudiar al Distrito Federal una enorme cantidad de jóvenes que residen fuera del Distrito Federal en el área conurbada de la Ciudad de México digamos ¿no? Entonces eso aumenta la proporción hay una enorme concentración en el DF y hay la heterogeneidad que corresponde a la heterogeneidad económica socioeconómica que se vive en los estados de la República Si analizamos por género aquí Roberto se pone habitualmente se hace un índice de feminidad de la planta este Roberto se puso original en esencia es lo mismo nada más que prefirió usar índice de masculinidad que está ahí la definición de cómo se expresa la proporción de hombres entre mujeres multiplicada por 100 y cómo esto también se expresa en términos de grupo de edad ¿no? este aquellos que están por arriba de 100 quiere decir que tienen una cobertura una disparidad en donde hay menos equidad en la cobertura de género ¿no? hombres y mujeres este como vemos está relativamente concentrada en cerca del 50 50 que si se toman los datos nacionales está muy cerca del 50 con un ligeramente superior la cobertura para el caso de mujeres ¿sí? pero por supuesto esto cambia con las edades ¿no? entonces para analizar la dimensión de inclusión exclusión equidad inequidad de la educación superior correspondiente a cobertura hemos visto que es relevante hacer análisis territorial análisis de género análisis por tipo de sistema en el cual se está dando la cobertura etcétera ¿no? por nivel socioeconómico según deciles de ingreso siendo el uno el más alto por supuesto vemos los niveles de acceso a la educación perdón los más altos son los de abajo o sea los niveles socioeconómicos más bajos de la población tienen una representación en las instituciones de educación superior públicas y privadas como la que se muestra la concentración está en los deciles del 8 al 10 la más grande de la población más de la mitad de la población escolar del nivel de educación superior está ubicada en estos y por supuesto que es mucho mayor en el ámbito de la educación superior la cobertura de los niveles intermedios que en las universidades privadas ustedes lo pueden ver si analizan desde el primero hasta el décimo la proporción la distribución de la población es muy diferente a la altísima concentración de la educación privada que empieza del octavo al décimo de 14 a 35 en donde es 14 23 35 muy muy concentrada en los tres más altos en la privada la pública está un poco más distribuida y sin embargo hay una concentración hacia los deciles más elevados aquí está la cobertura bruta del grupo de edad por decir de ingreso y bueno pues es evidente la desigualdad expresándose en el acceso a la educación superior el nivel educativo de los padres es una forma de analizar también los niveles de inclusión aquí podemos ver cómo distintas instituciones absorben qué porcentaje de primera generación de estudiantes de universitarios en la familia el politécnico que siempre tuvo una orientación más popular tiene más del 40% de sus alumnos son la primera generación en la familia que llega a una institución de educación superior si contáramos la carrera técnica como educación superior aquí estrictamente superior es solamente la barra de hasta arriba entonces tendríamos que en el poli solo 27% son hijos de universitarios de alguien que ha obtenido un grado universitario en la UAM 35% se incrementa en la UNAM 40% y en las particulares 47% los institutos tecnológicos 18% ahí es donde realmente se está absorbiendo al grueso de la demanda de bajos de ingreso de menor escolaridad familiar y este más ubicados en el orden territorial regional que en la concentración del distrito federal bueno esta creemos que estos datos son muy importantes que los tengan ustedes a su disposición esta presentación se va a subir también la de la sesión anterior a la página para que ustedes puedan bajarla imprimirla lo que quieran y para poder tener sobre todo en el taller una discusión más precisa sobre los datos que se presentan aquí yo creo que podríamos dejar aquí la la presentación y luego abrir el espacio para las preguntas después de ello bueno antes de irnos a el receso les quiero dar un aviso que hoy van a recibir en su correo si no es que ya lo recibieron la pregunta sobre la que deberán elaborar un ensayo requerido para el próximo taller que va a ser el viernes a las 11 de la mañana como está programado y bueno es necesario para participar en el taller que ustedes hagan ese ensayo y también se les pide que traigan tres copias de dicho ensayo el ensayo es muy breve no va a pasar de dos o tres páginas así que no es gran cosa traer las copias y también me dicen que se está preparando el formato electrónico para la construcción de un foro un foro de discusión donde se va a poder tener pues la interacción entre ustedes y con nosotros los los que coordinamos los los módulos entonces vamos a tomar un receso de 15 minutos para después continuar con las preguntas y comentarios oye aquí aquí Gracias.